Bienvenidos a la entrega de lentes. Más de 900 niños de 15 escuelas primarias de la zona urbana de Mazatlán recibieron lentes gratuitos por parte del DIF en la segunda entrega del programa Futuro a la Vista. La meta en todo Sinaloa es dotar de lentes a 30.000 niños con problemas visuales que les pueden perjudicar en su rendimiento académico y otros aspectos de su desarrollo integral. El director de planeación del sistema DIF Sinaloa, Max Martínez Valencia, señaló que como parte del programa Futuro a la Vista se recorren todas las comunidades de la entidad para realizar valoraciones a los estudiantes de nivel primaria y detectar a quienes necesitan el apoyo. En Mazatlán particularmente se ha visitado el 43% de los niños que se han tenido que examinar para entregar 3.800 lentes. En el estado ya hemos visitado 104.000 niños para un 35% de todos los niños que vamos a visitar y hemos entregado 16.800 lentes que representan un 17%. Todos los niños que en nuestro examen de debilidad visual necesiten lentes recibirán sus lentes en forma gratuita. La presidenta del DIF Mazatlán, Teré Gallo de Gil, señaló que este programa es de gran beneficio para los estudiantes que en muchos de los casos no habían detectado su problema visual. Es una bendición para todos los niños, para todas las escuelas, para las 15 escuelas que están aquí presentes, el poder entregar hoy más de 900 lentes, 900 niños beneficiados con este programa de Futuro a la Vista. ¿Cuántos niños no se habían dado cuenta a la mejor en sus casas que necesitaban lentes? Gracias a los maestros, a los directores que nos han permitido la entrada a las escuelas para poder beneficiar a los niños. La entrega de lentes se realizó en la cancha Germán Evers, donde se reunieron autoridades, padres de familia y alumnos que recibieron el apoyo, quienes agradecieron a la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, por este apoyo que les permitirá un mejor rendimiento académico. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, para las Noticias TVP, Eunice Redondo.